Bueno, de a poquito se va plasmando la idea que nosotros queremos y se va sintiendo cómodo, que es lo más importante. El Fernando ahí también nos da otro club. El Michael con la banda derecha es la especialidad que tiene, lo mismo que el Andi. Entonces, la verdad que tranquilo con la práctica que sí. Veíamos a Eric Ahumada también ahí haciendo fútbol. Me imagino que eso también le da una tranquilidad a usted, ¿no? Sí, bueno, muy lento con el Eric porque no se olvide que tiene una fractura, ¿no es cierto? Se ahoga a rato, pero también lo tiene tranquilo que él ha evolucionado. De muy buena manera, va a llegar al nivel que él tiene y eso nos tiene tranquilo. ¿Va a esperar hasta mañana a Manuel Ormazano o sea, generalmente por el Eric? No, si lo habíamos conversado con el médico. Esto no es que yo lo espere, sino que mañana vamos a probar cómo está Manuel. Y si no, estaría aquí. Bueno, lo mencionaba usted, profesor, Fernando Cornejo un poquito más adelante, volanteando un poquito más, dándole más libertad de llegar a algo contrario también. Bueno, sí, pero él podría junto a Pabé y a Parra. Tenemos dos hombres por la espalda que tiene de vuelta, como Pablo y como Fernando. Y eso también nos da la tranquilidad de poder recuperar rápido, ¿no? Profesor, ¿se va a repetir un poquito el esquema que se hizo acá con Sanjuez? ¿Han tenido la línea de volante? ¿Han tenido la línea de volante? ¿Sí? Sí. Sí, uno juega a los misterios. Lo que se hace el día fue, es lo que supuestamente también vamos a hacer el día domingo. Es un cuadro antofagasta que sí o sí tiene que salir a buscar allá al partido. ¿No puede venir a hacer lo mismo que hizo acá en Carama el domingo pasado? Bueno, me decido, la verdad, que por respeto nunca. Lo que es contrario, ni para bien ni para mal. Porque por el técnico, y ahí siempre uno tiene jugadores que ha dirigido. Pero lo importante es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros somos capaces de llegar los pasos, de repetir gran parte del partido que hicimos acá. Y vamos a tener la posibilidad de poder pasar la llave. ¿Sabe esa confianza entonces, profe, en el grupo de que, además del resultado positivo que se obtuvo acá, de dejar lista la llave para pasar la llave? Si no, no competiríamos. Si no, no competiríamos. Lo que yo les dije a usted, correluada por historia, nunca les dio preferencia más a un campeonato que a otro. Este es el que es más importante para nosotros. Y después venimos a lo que pasará en el campeonato nacional. Pero lo más importante es lo que viene el domingo. Se van a platicar. Yo sé, pero no sé. Venimos aquí con la convicción de clase de club en los 90 años. ¿Van a haber más espacio, profe, seguramente, en el partido de acá, para aprovecharlo justamente de la subida de los laterales, para llegar a los volantes? Bueno, si te vuelvo a repetir, si nosotros somos capaces de hacer lo que practicamos hoy, vamos a tener siempre más posibilidad de estar cerca de algo contrario. Así que, mañana vamos a repetir la práctica, pero más, ya, con menos carga, ¿no es cierto?, como a Tirolí, de Conner, van a tener detenidos, aprovechando las dimensiones de la cancha. Así que, esperemos llegar de buena manera a todos a la compromiso de todo esto. ¿Profe, toma un poquito más de importancia esta Copa Chile, tomando en cuenta que está el tema del paro, no se sabe si está o no frente a Malayanes, el hecho de ir avanzando fácil, les asegura un par de partidos más que tienen en Rodaixi? No, 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 yo quiero aclarar, no es que tome mayor importancia, la importancia que tiene de que empezamos a jugar el domingo pasado, y yo vuelvo a repetir, Cogreloa por Historia, no le da más importancia a un campeonato que a otro, este es más importante para nosotros, y ya veremos cómo se va a resolver lo del campeonato nacional, y si se resuelve satisfactoriamente, tenemos que jugar el día 16 y estaremos listos para jugar. Claro, se lo preguntaba en ese aspecto, porque no se sabe si se va a jugar todavía frente a Malayanes, el hecho de poder ir ganando minutos en cancha. Ah, sería ideal, ahora no sé cómo se irá a desarrollar más adelante, pero lo más importante es antes de jugar hasta las 4 en Doña.